¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de... ¡Por un puñado de juegos! ¡Welcome! ¡Welcome al canal! Que se fue un ratito, se fue tres días y volví. Se fue porque Twitch me fulminó y estuve viendo que a lo mejor fue un poco mi culpa. No por el contenido, sino porque yo no me he fijado que en la descripción del chat se puede poner si va a ser así subito de tono y tal. A lo mejor ahí nos habríamos salvado. Pero bueno, pasó lo que pasó, me fulminaron, desapareció el vídeo del programa. Solo quedó la otra mitad del programa en YouTube que va a quedar como testimonio. Pero ya os digo que voy a repetir, no la fechoría, sino que vamos a tener un programa número 100 igual este viernes, pero con otra temática. Vamos a hacer algo que no le ofenda a Twitch y que nos divierta a nosotros. Así que vamos a hacer otro programa con juegos malos. ¿Qué tal? Bodriazos de algo. No sé de qué plataforma, aún no lo tengo decidido. Pero esa será la temática de nuestro programa número 100. Bien, saluditos aquí a quien esté. Le veo a nos, Artya, no le veo a nadie más. A ver... Información del stream... No, esa no. Me confundí en nuestro panel. Estadística de Twitch. Hoy ya estaba otra vez asustándome de que no podía empezar. Sois cuatro. Porque justo cuando iba a arrancar, actualización de OBS. Venga, vamos a actualizar. Y buena respuesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le he dado la actualización, pero hay que actualizar el Microsoft Visual C++. Sí, hombre, no hay problema. Actualizo y ahí la versión no es correcta, no sé qué tal. Y bueno, después de tres reinicios, dos desinstalaciones y volver a instalar todo de nuevo. Lo del Visual Basic ha funcionado. Así que bueno, esperemos que siga así todo sin muchos problemas. ¿Qué tal, Canon? Buenas. Terminó el castigo, sí, sí. Pero ahora os vengo a castigar yo a vosotros. Aunque bueno, oye, juegos de Capcom tampoco es que sea castigaros tanto, ¿verdad? Bueno. Vamos a ir preparando este. Nos recorrimos todos los 80. La idea hoy es recorrernos todos los 90 de Capcom. ¿Qué os parece? ¿Buen plan? Venga, vamos a ver cómo aquí un servidor juega mal a muchas cosas. Y empezamos por la pseudo segunda parte del 1941, que es este 1941 Counter Attack. Mis perros entran, salen, ya sabéis. Ellos son un personaje más de esto. Venga, arranca. Mami. Mami. Vamos a fijar ese tamaño de pantalla. Ya, vamos a ver. Presiento que habrá que bajar un poco. Por lo menos mis auriculares. Vamos a bajar un chiquilado de escritorio. Y bueno, mi audio está bien. Venga, vamos allá. A manquear con el primero. ¡Tururum, tum, tum, tum! Ahí está. Menuda diferencia ya con el primero tenía este. Esto es ya la época dorada de Capcom con la época de los CPS. Se puede romper un pedazo de montaña. Aquí no importa el manquismo mientras Aria continúes. Buenas noches a todos los que vais entrando. Saludo especial a mis queridos suscriptores. Me voy a dejar el dedo hoy aquí. Voy a agarrar este, ¿eh? ¡Oh, cómo mola eso de que el Skrull vaya de un lado para otro! Si bien esta saga tiene muchísimos juegos, bueno, esta es propiamente una continuación del primer juego de la saga. Aunque nadie se cree que todas estas tecnologías sean de 1941. Un poco exagerado todo. Venga, vamos a por el siguiente. O no, venga. Vamos a ver si llegamos a algún boss. Que es ese. Justo estábamos aquí. ¡No te vas a alargar! Tocan las naricillas por los costados, de paso. ¡Adiós, barcucho! Aquí tengo a mi señora mirándome del costado de reojo. En cara de... ¿Qué hace este hombre? ¿Qué mané hace el ridículo? No está acostumbrada. No está acostumbrada. La música un poco pachanguerita, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Vale! Bueno, ahora sí, vamos al siguiente juego Saludamos a PrettyHater, que ha llegado Mientras tanto estaba jugando Aún no me riego, un supervillano Y ya llegará el momento Seguimos con aviones Seguimos con este Carrier Air Wing Segundo juego de la noche Llamado En algún lado, US Navy En USA, seguramente ¡Hombre! ¡San Connery! ¡San Connery! ¡Muy buenas! Nuestro general Ahora ha sido Su trabajo anterior a A The Rock Esta es una Especie de segunda parte De Loan Squadron Se nota, ¿verdad? Yeah, Arcades de Capcom Pues— A A A A A A Receita es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós, Fabiocito. Ahí está traba el señor Connery. Vamos a destrozar Tokio, hombre. Estoy limpiando el camino a Godzilla. Así luego viene él. Y ya tiene la mitad del trabajo hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta que se terminen los credits no voy a agregar ni uno más. ¡Gracias! 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 ¡Sorpresas! ¡Quiero sorpresas! ¡Suscríbete! Un poco metalesco este amigo, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Qué suerte que este no lo convirtió yo de gol, eh! ¡Pero tengo la mejor arma contra el manqueo, los continúes! No, pero ya se ha dicho que no voy a meter más monedas Así que creo que tenía seis Si no es el último este Oh, qué montañita, en cualquier momento va a salir Julián, pero es por aquí Qué cabrones poner eso ahí en medio Venga, deforestar también Manda cojones El atardecer Más falso que esto en mi vida Pero ahí está Más falso que esto en mi vida La verdad que no se pasa difícil este No parece ni de Capcom Vamos que en los shooters No son tan mala leche con la dificultad Como podría ser Iren, por ejemplo Venga Venga, venga, ya Ya, ya, suficiente ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Alberto Alberto CG76 Roster, ya estabas por ahí antes Mis perros Pidiendo que se les abra Mientras cargamos Algo un poco distinto Este es el Magic Sword Heroic Fantasy Venga, Alex Sal pesado Así te suena más advertencia A ver Quiero poner esto No, 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 no Este no Control Z Estos aquí Más grande el número Ahí está Así mejor Y vosotros que se os ve pequeñito Ahí aquí Rediseñando En pleno En pleno programa Venga No, no puedo poner eso ¿Qué pedís? El otro día Me jodió Venga Cinco credits Vamos a fijar así Por juego Por juego Qué willow es este Muy willow Aquí nos va ayudando Peña Como podés ver Como podés ver No, no Vamos a fijar así ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? No 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 Fuera, fuera ¡Fuera! ¡Melo tamaño! Tiene la monedita, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Gracias! ¡Ninja! 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 ¡Hay un poco de gente aquí! ¡Ninja! 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 Arriba Estoy en crítico ¿Esto es un juego de Konami o qué? ¿Suscríbete al canal? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que tanta peña que casi parece un gauntlet en perspectiva lateral esto ¡wea! ¡oh! ¡qué bonito efecto! ¡qué calor! ¡me, ya! ¡me, ya! ¡me, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! He puesto el logo de Capcom en el otro. Me he equivocado. De... 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 Espera, 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 espera. No, no, no. No. Oh, cielos. A ver. Ya voy, tío. Ya voy. Ya está. ¡Juega! 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 Cuánta peña por aquí arriba. ¡Juega! Gracias por ver el video. 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 La verdad es que... Es muy parecida a la que acabamos de jugar, pero... Enemigos de pacotilla... Insistente el tío, eh... Muy gracioso este juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Modestita la entrada del castillo, eh... ¡Suscríbete al canal! 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 Parece un poco Toriyama todo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No sé cuánto me queda Pero, ya os dije, no voy a meter Ni un crane más ¡Hala! La nube Más Más viaje al este Al oeste No podía ser esto ¡Hombre! Si nos vamos al cielo A la famosa Torre de Dios No, no es, muy Toriyama Pero mucho, mucho, mucho El otro agujero La cebolla ¡Los nabos! ¡Los nabos de arriba! 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 La cabra le interesa acá, ¿no? Exactamente por qué Esta es la cabra Esperad ¿Con cinco créditos estoy en el tercero? ¿Y qué? Bienvenido A la gente con Problemas Usuales Porque cada vez que le doy una bomba Van a flipar Los epilépticos Toma, Sebastián Joder Hasta tengo que cerrar el ojo Las corrientes Las corrientes No me quedan Así que Banderita Y al siguiente Banderita Y al siguiente Banderita Y al siguiente Oe, oe, oe ¿En qué año estamos? Estamos en el año 1990 O sea No me ha adelantado mucho En realidad En realidad No me ha adelantado mucho Y nos vamos a las A la Bueno Aparente Segunda parte Del comando Que es el Merckx Dios mío El fondo Ya, te os dejo con la intro Y algo Y algo Y algo Gracias. Gracias. Thomas Clark. 5 credits. Tope. Empieza como el comandos, eh. Drop desde helicóptero. ¿Dónde están el resto que no nos ayudan? ¿Para qué bajan? ¡Panda inútiles! ¡Para largarse otra vez! ¡Manda cojones! Otro que era como una versión amable del comandos. Pero muy espectacular. Digo amable porque es difícil, pero es que el comandos es infernal. Comando, perdón, no el comandos. Hay un estrol de fondo innecesario, pero queda bonito porque sí. Por primero. Sí. Es muy espectacular. ¿Cómo decís? ¡Mira los cañones! ¡El castillo de Montjuic! ¡Esto qué! ¡Estamos atacando a Barcelona! ¡Uuuh! Morir catalanes. ¡Va! ¡PA flooding! ¡Aaah! este vimos una conversión bastante majeta también para miga la semana pasada bueno entonces como os decía el viernes que viene vamos a hacer borrón y cuenta nueva vamos a hacer como que el viernes pasado no pasó nada de hecho ni siquiera hubo programa y vamos a hacer el programa de 100 aniversario sin tetas y con mucho bodrio que tal así nos salvamos que no que no puedo que se volvió esto más más monjístico de lo que era ya 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 me he atropellado estaba jodido ya ya por fin eso ya Venga, puente Vamos a destrozar todos los barcos Que dejaron Los de 1923 sanos Una bomba gratuita Completamente Todo se rompe, todo se destroza Y yo continúo Capunga Oh Se terminaron los créditos Bueno Venga, pues vamos al siguiente Tras monedas cojonudos La verdad que sí Este que vamos a ver ahora Es una precisidad Es una auténtica precisidad Y está basada en un manga Manga o Que es el Little Nemo de Dream Master Es bonito, bonito, bonito Hicieron una atroz película en Netflix Hace un par de años En que Nemo no era Nemo Era Nema No sé Esa manía de cambiarlo todo Que tiene esta gente Dios mío Nema Con Jason Momoa Una de esas maravillas De pixel art Made in Capcom Me recuerda un poco Al Biomechanical toy De De Gaelco Por la temática un poco El de Nes Es una maravilla Sí Pero este es precioso Me da pena nada más Porque en la recreativa Normalmente Las músicas Se quedan como confundidas En el batiburrillo del fondo Entre los efectos sonidos Se pierde muchísimo Y hay buenas musicazas a veces Al pitido Hay que poner pitido En todos los juegos Capcom El país de la bofetada 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 Gracias por ver el video. Y está el champú. No me he escondido aquí. No me he escondido. 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 ¿Qué es eso? Ah, que hay tiempo para pasarse la fase Venga Volvamos a lo que vamos Bueno, terminados, continúes Hombre, Primus ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pasamos a 1991 Y Capcom estrena Bueno, no sé si estrena Porque aquí está el valor de alfabético Pero no creo Esto salió en septiembre de 1991 Y bueno Pues es un Arkanoid De Capcom Llamado Block, Block Block, 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 Block El nombre original Como ninguno O sea, no, no No es original A ver qué es lo que controlamos Y va con Con la ruedita Saludo a las 19 personas Que están Soportando A un fulano Que juega muy mal Y peor que jugaré Aquí sin mouse ¡Ah, no! Me detecta el mouse Menos mal Así será un poco más decente ¡Ah! A este no le vamos a poner Los cinco créditos Una pera Una pera Rompiendo ladrillo Termino la obra ¡Ahí! Éxit Venga ¿Por dónde? No sé por dónde Por ahí arriba Ahí está ¡El rebote! Por lo menos Hay que salir ¿Qué era eso? ¡Ah, mira! Un bonus Pues no está mal Es un arcanoid más Pero está bien Está majete ¡Ah! ¡Ah! Ahí ¡Por fin! ¡Eh! ¡Qué pinbolero Parece esto, eh! Pues no está mal Tiene sus ideas Originales Pues no está mal ¡Sí! Claro está bien Tiene sus ideas Tiene sus ideas Chuf Tienz El No, no Oye Mola, ha molado Parece que cualquier cosa que tenga que ver con Capcom Mola, así que bueno Chesaes, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí manqueando con Capcom Y el de Este siguiente Yo creo que queríais verlo ya Desde la transmisión anterior Vamos, vamos, vamos Con los Virenats Este no es Igualito Lo del Forgotten Worlds Comando, comando ¡Captain, comando! Por cierto Visteis el otro día La final de la Copa América Aparte de la que se lió Con la entrada y tal Que estaba nuestro Anuncer preferido El del Ready to rumble Yo pensaba que ese hombre estaba ya Afiambrado Completamente Y no Estaba ahí Sangrentito este ¿Vale? ¡Captain, conmigo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espera, espera! ¡Que te voy a dar parte! ¡Suscríbete! 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 chulo piscina toma que manera de reciclar los efectos de sonido en Capcom cuantos hay aquí que suenan en el Final Fight los troblos mola que el museo está vivo a partir de las 12 de la noche todo cobra vida nada que estaba haciendo voz de viejo hombre el primo de la tortuga ninja ahí está el tritón ninja entre blanca y una tortuga yo tengo una serie de venga el bebé pensar que este estaba en preparación para Mega CD a lo mejor no sé en algún momento aparece por ahí la beta o algo está en mis listas segundo juego de Capcom después del Final Fight para Mega CD habría molado mucho venga el prota ahora sí no sé no sé no sé no sé no sé no sé Me encanta esa descripción Que un bebé montado sobre un robot Que monta otros robots Es el bebé de Rajoy Si, verdad No, no, no Martillo pilón Se ha escapado Me ha rebanado Cabronazo Si, es de la familia De Shinobi y Sega Este amigo Muérete Musashi 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 ¿Quién toca ahora? No hay ninguna chica Aquí me ofende A menos que este sea Una ninja Joder Shuriken Madre mía El tamaño que tiene Un café Un café Un poco más de destrozo Un poco más de escenario Hecho en falta aquí Oh cielos La que me espera Hombre, si es el del Estos que salen El samurai Sudado Un total No as пока Yico No as Capitán Comando Capitán Comando El ninja hace teje manejes ¿Veis? Es su gesto con las manos Son teje manejes Capitán Comando Capitán Comando Capitán Comando Capitán Comando Ya no tengo Continúes Y nos vamos a otro Bueno También A los Dungeons and Dragons Dice que La versión de Arcade o la de Super Nintendo Son tan iguales que no la distinguía Del Capitán Comando Si venga Si el martin y el tono me han devuelto al canal Yeah Y tu que preguntabas por los videos antiguos Ya está Es que pensé que había que despublicarlos Para que no los pudieran ver Nada más que los suscriptores Si no Era una cosita en las opciones que había que tocar Y estar otra vez todos publicados Y... Pero Solo pueden ver los suscriptores Así que bueno Vamos con el Knights of the Round Los caballeros de la mesa No De la redonda Joder De la rotonda Son los caballeros de la rotonda Estos se quedaban con la mitad de la frase Ahora que me... Ahora que caigo Es... Los caballeros de la rotonda son De la ronda De la... Si O de la rotonda Lancelot Esto fue un poco Germen de lo que serían más adelante Esas maravillas De los Dungeons and Dragons Yo lo que quiero es cantar Si Monty Python y tal ¿Verdad? Que hombretones son Venga Vamos a poner a Percebal Village on fire El machote Anda cojones Caballeros de la mesa Redonda Y yo voy aquí Y me elijo El que parece sacado Del Golden Axe Toma Con dos cojones Toma Juglar Oh Yo no quería ser Perdón Perdón ¿Quién ha llorado Como un... Los caballeros que dicen Ñ Uyamos 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 No Que risa Locaza que tiene Por Dios El caballero de la mapula Este Se quiere sacar el casco No le han dejado El abuelo Jejejeje I'm not dead yet ¿Llegasteis a ver Vosotros la obra de Spamalot? Que maravilla Que Me reí Como un loco Yo Viendo eso ¡Gracias! Venga, vosotros que no tenéis ni nombre, Soldier. ¡Genérico 1! ¡Muere! ¡Qué bonito pixel art tiene! ¡Qué trabajoso tenía esto de arcades, eh! ¿En serio han redoblado la peli? No me jodas. Cuando está... en Netflix estaba con el doblaje... con el viejo. Con ese que... al... 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 de la misma manera que en la película original hay una misma persona que dobla a 4 o 5, lo cual mola. ¡Hombre, mira, Dynasty Warriors 2! ¿Han cambiado totalmente el guión? ¿En serio? O sea... ¡Cielos! Cualquier momento volverán a estrenar la vida de Brian y se cargarán la escena de Loreta. ¿Algún juego de Monty Python? ¿Hay uno de 8 y 16 bits? Gracioso. No es una maravilla, pero te ríes por lo menos. Y luego hay dos o tres... yo creo que el mejor es una... una especie de aventura gráfica que salió para PC. Y luego al Disworld 2. Es puro Monty Python. ¡No! No sé para qué me subo al caballo Si a la primera le calle Me matan ¿Cuántas vías tiene esto? Bradford Muere cabrón Aquí también Aquí ya subían de nivel Los caballeros Por eso os digo que es un pre Dungeons and Dragons Sí Sí, eso de los judíos nazis Están sobre todo en las escenas eliminadas Que además El líder Parece Hitler Es igualito Yo no me podía creer Cuando busqué en internet Pero bueno ¿Qué vas a esperar de unos capaces de hacer El sketch del señor Hitler? Pajanón 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 En vista de lo que duran las vidas aquí Nada, cuando palme palmo Muere juglar Muere juglar Ya perdí la elección No pienso subirme en el caballo ¿Qué pasa? ya que tonelada de cosas sin convertir a nada por suerte a partir del 92 que US Gold dejó de sacar cosas para ordenadores empezaron a sacar cosas para las consolas que 100% fueron fueron cosas propias entonces bueno nos libramos de las conversiones de Capcom estos se salieron directamente en la recopilación de Play y tal aunque no todos no todos porque este este lo sufrimos en todo señoras y señores Tri-Fighter alguien pregunta por ahí quiénes son los dos señores los que se pegan aquí ni se entiende esa voz no lo que ya no 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 ¡Suscríbete al canal! Yo soy mítico porque por lo mal que juego... ...o porque saco a Chulizo y le doy pataditas. Porque soy machacabotones de cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! Los modestitos personajes de Street Fighter... Oye, he bajado la frecuencia de los anuncios... Un poco... No deberían joder tanto... ¡Pero ya sabéis cuál es la solución para no ver anuncios! ¡Hace falta que lo diga! No, ¿verdad? ¡Nasca! Soy un... ¡Uno del fondo! Me encanta como pone el ojo desencajado... Blanca que acabé que se llevó una hostia... ¡Yup! 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 ¡Toma! ¡Hala! ¡Pues! ¡De broma, de broma! ¡USSR! 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 ¡Vac en the USSR! ¡Que me dejes de hacer... ...dar pelisquito en... ...los pezoncillos, cabrón! ¡Ahora que veo a Sanchez me acuerdo de Highscore Girl! ¡Que me dejes de hacer... ...que me dejes de hacer... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De qué estáis hablando? Bueno, hasta aquí Street Fighter No ha estado mal He quedado bastante decente Y hablando de... Estabais hablando de cosas míticas Mirad, a ver si alguien identifica De dónde es mi camiseta A ver Apuestas Es una camiseta que me encanta ¿Alguien? Venga, pensad Película mítica de los 80 Muy graciosa El Targan de Silmaris ¿De qué estáis hablando? Por amor de Dios Venga, otro primo hermano del ante... Ante... Anterior Joder, qué monotema Eran estas gente En los noventas El King of Dragons Lo del guapo Te suena A quien le suena A la gran... Tres amigos ¡Vamos! ¡Vamos! escucha bastante bien la mezcla con la banda sonora, por suerte este sí creo yo que es la segunda parte del anterior de que que queréis que cante que 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 bueno ahora ahora leeré con detenimiento los mensajes a ver ha molado eso he convierto a la peña en ranas el típico cabrón que viste no 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 Si este sale en super también Aquí subo y de nivel mi arquito Batalla en el pico de una montaña No sabemos ni dónde es Arranificar a alguien Venga Mola Una fresita O como le dicen por esto La de frutilla Pues para mí que tengo un personaje Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música Repite las dos notas ¿Qué? ¡Vámonos de prisa ¡Vámonos! Y ahí me dejan cambiar de personaje ¡Interesting! ¡Oh! 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 Dios mío El grito de Hula y Leso ¡Hombre! ¡Joder, que os habéis escapado ¿El Golden Axe vosotros o qué? Un cofre encantado Un cofre encantado Un cofre encantado Aquí las magias se tocan al vuelo ¿Veis? Otro sistema Se quedan por ahí flotando Me acompañan Para cuando haga falta ¡Uh! El dragón que guarda el tesoro Ahí está Revanín, revanín, revanín Me habría tenido que quedar con el elfo El Cayetano este de la Tierra Media que llevo Bueno, siguiente ¿En qué año estamos? No, ni siquiera hemos avanzado mucho ¡1991! ¡Dios me libre! Y el que nos toca ahora Bueno, nos va a llevar un buen ratito Porque es nada más y nada menos Que esta maravilla trijuegal Que es el Tree Wonders Primero pero no único juego de Capcom Con varios juegos Exclusivos Venga, por orden Dos créditos a cada uno ¿Os parece? ¿Os parece? Este es... No sé Como una... Un Willow es Los hijos del Ghost and Goblins Lo que metían esto En un cartucho Los tres Yo creo que los tres Tienen calidad Como para ver si un juego Por separado A lo mejor el shooter Es un poco más flojito Pero... El otro El otro con estos dos fulanos Es un poco más Hiddo El otro con estos dos ¿Qué es? Me ha convertido El otro con estos dos El otro con estos dos Un Wes Il otro con estos dos Es un... Un Gunstar Heroes Un Gunstar Heroes sin prisa O aquí se camina Nada de ir corriendo a los sitios Un Gunstar Heroes sin prisa Porque en todos estos juegos hay un árbol siempre que te toca los cojoncillos Un Gunstar Heroes sin prisa Un Gunstar Heroes sin prisa Ya, uno más ¿Por qué es bonito? ¡Ay! ¡Porque soy uno inútil! Ya la dejad Venga, vamos a otro de los juegos Ahí No hombre, ¿por qué nos va a tirar el canal? ¡Yo no hago nada hoy! ¡No hago nada! El Shariot ¡Me va bien el Shariot! Estáis hablando de cosillas Ya, ya Pues cuidadito con las cosillas Que luego paso lo que paso Tenemos un chute Que bien podía haber sido una fase Bueno, del otro juego Mientras todo junto O que las entrefaces fueran así Ok, vamos a hacer un chute Ok, vamos a hacer un chute Ok, vamos a hacer un chute Esta máquina aún saca cuarto en línea generales Ok, vamos a hacer un chute Ok, vamos a hacer un chute Parece el Triforce No sé La relación con el Master of Heroes ¡Qué malos que tiene este! No sé No sé No sé No sé No sé No sé El他的 municipal Dragon Breed Un poco re-type Venga, y ya ponen un tercer juegico Que no tiene nada que ver con estos dos Es que si esta completamente descolocado Pero una monada Es este pengo Llamado Dumpu Un pengo, no me jodáis, es igualito S ¥ U 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 Mejor conejitos que elfos putridos, Dios mío De verdad ¿Y ahora? Me parece que se vienen distintas mecánicas Oh, me han tostado Otra vez Oh, me han tostado Venga A por el siguiente Quiz, 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 quiz Que le zurzan a los quizzes Aquí tenemos el segundo Street Fighter El segundo Street Fighter 2 Que es el Champion Edition Al cual no sé Venga, vamos a jugar un poco Pero un poco nada más Round 1, fight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! preparados que se viene el programa número 100 con juegos muy pero que muy malos de la nes así que nos vamos a partir el pecho pero fijo y no van a tener tetillas no pueden volver los pezones recorza que me jode en vivo bueno dentro de la temporada algún programa lo volverá a probar pero modificando aquí en tweets bien o emitiendo en youtube directamente baneado y borrado que me borraron la hora y pico que llevaba a ver voy a ver por qué ladra mi querido perro y nos vamos al siguiente en qué año seguimos en el 92 madre mía dije que vamos a ver los 90 jajaja no sé llevamos 2 horas 13 y hemos avanzado dos años dios me libre venga shoot en la vertical y tom vamos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un género de arcades que es como si no existiera Los juegos de coches ¿Dónde están los juegos de coches? Esta gente, las recreativas ¿Verdad? Canon ya se larga Venga, no vamos a poner más A menos que palme enseguida Me voy a quedar con el Un CC Esto va a ser interminable Power up Got the armor No fall ¡Gracias! No más Me gusta un poco cyberpunk, ¿verdad? ¡Oscalíptico! ¡Pitúm! 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 Ese Power Up me suena tanto. Mola mucho la música, mucho, mucho, mucho. Va a ser un shooter de toda plana esto. Joder, joder, me no arranque. No, no voy a continuar, canon. No, no voy a continuar. No voy a continuar. Venga, segunda parte del Dungeons and... A ver, esperad. No, del Dynasty Warriors. Quiero ver algo. 93, 93... No sé, no sé. Bueno, venga. Warriors of Fate. A continuación... Que ampliaba muchísimo el Dynasty Warriors. Es mucho más bonito en todos los sentidos. Todos. 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 Todo el mundo viene con prisa aquí. ¡Gracias! Sonido molón en estéreo ¿Por qué las otras recreativas de momento no sonaban en estéreo? Acordaos que... A Capcom le preocupó mucho el tema del sonido en un momento dado Fueron los primeros en usar el famoso Cusaon Y algo me dice que esta reclin lo lleva aunque no haya tenido el logo delante Cusaon, ese Dorby de Mercadona usado para las recreativas ¡Vamos! 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 Chao, un riol Caballo se ha alargado Que si, Manolo Chin pum Leer libros es siempre importante Caballo que lo vayas a matar Déjalo correr Exacto Fue eso No dejé correr Se largó Hombre, una de esas pantallitas divertidas de Capcom Pero no se mueve nada Dios mío, ¿qué le pasa a la cintura a esta gente? Parecen hechas por ya Es rara Venga De gestorio Ya sé que es por la sombra que se ve raro Queda cachorro Nada, no mola el vegetorio este Ok Llegó la japonés Pero un vegestorio La verdad tampoco era un jovenzuelo, ¿no? Pues no se notaba Por algo era elfo Aquí viene uno de los que más Más nos divertían Antes de Las obras maestras Del beat'em up Nos llegaba este Que es Joder, que es un juegazo Las cosas como sean Mucho mejor Que el engendro ese del señor Elon Musk Que se cascó para Mega CD Se podría llamar Final Fight and Dinosaurs Alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pobre dinosaurio! ¿Te dan una pena aquí los dinosaurios? Voy a centrar en tu amo Me encanta la música Me encanta Buenas Más gente que viene por aquí A ver cuánto estamos A ver si Ahora Veré ¿Viste? Y se fue el dinosaurio No le di ni un golpe Soy buena gente ¿Será porque estoy viendo La serie de Jurassic Park La Netflix El... Chaos Theory ¿Cómo me molan esas series Con los niñatos? Son mejores que las películas de Jurassic Park El continué de los continués Son de animación pero son muy buenas A mí me encantan A mí me encantan Son... Son canon además No sé Es que puede haber un canon En todo ese desastre Que son las películas Saquemos la maraca Bajemos del Cadillac ¡Hey! ¡Uh! ¡Azúcar! Las del campamento Sí Son súper molonas Yo no entiendo Cómo son series Supuestamente para... Para niños Cuando se muere la gente Sin problema Y asustan Que da cojones Muchas cosas Ah Asustan a los niños Obvio Pero El mexicano estándar Anda que no le gusta Estereotipar a esta gente De Capcomé No les gustaba Estereotipar La música es Una maravilla Es muy básica El campamento Cretácico Pero... Pero... Pero que está muy bien Es... Es lo que son Las primeras películas Eso de ese par Sufrimiento 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 Mucho suspense Mucha persecución De dinosaurios Y... Esta segunda serie Es... Ya... Ya te arranca Con alguien muerto Bueno Digo, yo no sé Qué concepto Tendrán De mayor De siete años Soy el cuchillos Me han dado trabajo En cinco juegos De Capcom En un juego Me dieron un disfraz De la momia Pero soy el mismo Delejos Delejos Oye, gordo Oye, gordo Oye, gazu Un as... Un as... Aquí bueno Cadillacs and Dinosaurs y aquí vienen esas maravillas primera de las maravillas de los Dungeons and Dragons estamos recién en 1993 hemos pasado 3 años y es una cosa alucinante como no es que solo hacían máquinas sino menudas máquinas hacían una vez o sea sacan varias por año pero Dios mío venga la versión hispanic aquí tenemos el virtual audio Cusound este es una maravilla tres cuatro venga así es que te vas en la mañana humano por favor registre tu nombre yo me llamo manco señor y soy tan manca que no sé poner mi nombre ahí abajo está ah no que no era no era la elfa era el guerrero que puesto fl7 ay Dios mío en serio venga venga anúdenlos por favor escuchas gritos delante de ti mejor juego con licencia de Anions and Dragons los mejores juegos recuerdaos que son varios son los que son varios subimos de nivel y de experiencia subimos de nivel a través de la experiencia se pueden elegir caminos un guardia hundido ayúdenos por favor va demasiado arlar no puedo leer no puedo leer algunos van a ¿qué hemos de hacer? ir detrás de los monstruos hacia la montaña o ir hacia el pueblo ir detrás de los monstruos hacia las montañas encuentras una cueva que te llevará un sonido espantoso se escucha al fondo hay que leer así las huellas están en la edición del juego y en la edición y el el ¡Gracias! ¡Me he quemado yo mismo! ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Y derrotaste al líder! ¡Y recuperaste los bienes de los guardias que se te vayan a desarmar! ¡Ah! Ha llegado al nivel 8 Y máximo de 5 puntos Hola, que te puedo ayudar Dame Poción para sanar Y... Dagas Y ya me voy ¿Cómo me voy? Ahí, dándole exil Sí, es decir Que la bestia que estaba atacando Forkrat puede controlar ilusiones Si te vas por el camino principal En el camino hacia Darokin En el centro del estado Te vas de pueblo para ir Desde la ciudad de Darokin Para mí que el que puso el texto En castellano tenía mucha ilusión Pero no No sabía cuánto tardaba En desaparecer el texto Porque... ¡No hay Dios que lo lea! ¡Toma, grifo! ¡Grifoso! ¡Me han dejado propina! ¡Escuchas un gemir Del matorral! ¡Ahí! ¡Don Gemirona! ¡Ihh! ¿Qué pasó aquí? ¡Ayúdenos a compartir El vigilante de Forkrat Estaba alcanzando a la bestia Cuando nos atacó! Este tiempo el bestia puede estar El bestia Puede estar atacando En otra base Es que es un bestia No una bestia Y ahora ¿Qué le vamos a hacer? Ir a Darokin City Para tratar de conseguir ayuda O ir solo a Forkrat Y tratar de salvar la base Ir a Darokin City De camino Hacia Darokin Mola porque Tiene mucha rejugabilidad Esto Basta Eliger Otro camino Que se haya cargado Sí, hombre Sí Estoy cogiendo monedas de plata Tengo nivel 8 Noche Llega Decida de hacer campamento Para descansar Por la noche Ayúdenme Por favor Alguien Ayúdenme Joder Que suerte Estaba a punto De comerme Un bocado Pero un banquete Ha venido Hacia mi Mua Ahí Ha sido el momento ¡Oh! ¡Oh! ¡Salvaste la higa! ¡Salvé la higa! ¡Ja, ja, ja! ¡Del comerciante mefántico! ¡Joder, la higa! ¡Hola, higa! ¿Cómo te puedo dar las gracias? Tenía mucho miedo. Yo pensé que seguramente iba a morir. Mi padre es el dueño de un poste de cambio cerca de Curunglain. Estoy seguro que mi padre y yo podemos recompensarte bien allí. Llegas a la ciudad de Arauquín. Rápidamente le informa a los guardias el peligro en que estaba la base. El mensajero de Corwin Linton. Mientras cenabas, un desconocido se acercó a platicar contigo. Mi señor Corwin Linton, líder de la ciudad de Atenos, desea hablar contigo. Él te traería a la ciudad de Atenos para que te encuentres con él. ¡Ah! Ha llegado a nivel 9 y subió por 5 puntos. Ya está. Necesito algo que no me haga forzar la garganta. Como por ejemplo este, Echo Fighters. Una preciosidad de shooter. Adiós, canon. Nos vemos en 5 minutos. Llego un segundo y ya odio el Beto de disparo. ¿Los malditos programadores del Saitans volvieron o qué? Y del Forgotten Wolf. Pero bonito es un rato, ¿eh? Ya me hace un momento. No, 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 no. No, 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 no Apuntaos este Que mola El brazo también sube de nivel Aquí como estuviéramos jugando en el RPG Es un rato bonito Es un juego neo-geo Raro El disparo es horrendo Va a ser lo mismo que al Que al Forgotten Worlds Pero en serio Nos llama la atención La ausencia de los juegos de coches En el Panorama de Capcom Estos están muy chulos también Son los Eh... A ver... El Saturday Night Slam Masters Y El Mascle Bamber Duo Que... Ya, vamos a poner uno Nada más Solo dos del mismo año además Lucha Libra Lo Capcom Creo que les gustó la idea Cuando en el Final Fight Le pusieron Al fulano Ahí Luchando No sabéis que Hagar Es un Ex Luchador Battle Royale Venga Más divertido Bajar Por supuesto Y No me jodáis Que este no es el indio Del Super Street Fighter Esto Mola Las presentaciones Aunque en realidad Variaba la música Nada más Mola No me jodáis chirico Mola Tengo ¡Suscríbete! 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 Y aquí ya viene... ¡El Street Fighter Super! ¡El de... ¡Suscríbete! 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 Con el Persona 5 Mi hija siempre dice lo mismo Pero esta gente no sabe que ya Que ya tienen que pasar al 6 Joder ¡Suscríbete! ¿Cuánto quedamos? 8 Uy, estáis todos Casi de todo, yo voy a dormir Casi, casi Si estáis ya saliendo a pasear los perros Y ni aviso Los de Dice No saben contar Ay Y pensar que empezaron haciendo pinballs ¡Inglum! Casi plancháis la oreja Qué bonito este escenario No sé qué tiene que ver con Inglaterra Pero me encanta Más bien con Escocia El contraste de colorido Me chifla Esa supuesta aurora boreal La música también es Guapísima Estoy pasando con monogolpe ¡Hala India! ¡Hala India! ¡Hala India! Dalsin ¿Cómo es? ¿Qué dicen en inglés? El alargado El angolated O algo así Tiffany ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala India! ¡Siguiente! ¡Siguiente! A ver... 9.3, 9.3, 9.3, 9.3, 9.3, 9.3, 9.4... ¿Hay millones de versiones del mismo juego? vamos a terminar esta época de pixel art para luego irnos a al digamos al arte más cómic, ¿verdad? y vamos a seguir con otro brawler legendario de puniche ¿qué pasa? ¿qué pasa vos? ¿pasa? ¿pasa? ¿pasa si vos pasa? ¿quién quiere pasar? ¿ifany? ¿qué? no me vayas a hablar que estoy transmitiendo, ¿sí? Nueva York una bla 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 se me ha ido el texto Central Park una oasis de ofrendas verdes opuesto a lo gris aquí el capitán anterior de la marina americana joder nadie puede leer nada aquí cabum cabum me han matado ya está no me mires ni me hables Tiffany o sea mírame pero no me hables porque sé que si me hablas Capcom con unas elecciones muy extrañas que pasó este a la Mega Drive pero no pasó lo otro o sea no sé ¿por qué? habrán hecho este Mega Drive pero en arcades en arcades Rakshowska ¿cuántas recreativas de los 90 de coches? no me cuentan los led stores mi compañía porque son shooters unos shooters el otro medio plataformas mis perretes se están poniendo a jugar y ya empezaron ya se ha ido uno detrás del otro ¿es japonés el automodelista? ¿o es Capcomusa? curiosamente fueron lo único que no querían competir en los juegos de coches con el resto por el resto todos tuvieron juegos de coches de mayor o menor éxito ¿sabes? 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 Mola en estos continuos Chico, aquí sí Es que aquí son las seis Y poco La tarde Vienes regalos tomates ¿Tienes un huerto o qué, Primus? Dime dónde está tu patrón ¡Hola! ¡Aquí estoy! Está en Castle Fanta Verde, Florida Gracias y adiós Eso no diría Frank Castle Mirad, queréis ver un gráfico feo Y un efecto de agua horrendo Ahí tenéis ¡Los años! Lo que no sabían es que De Punisher y el patrón Era la misma persona Que esto Contorsionista de cuarta Si hombre, si por la ventana Podría haber entrado por la puerta, pero Seguro No, 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 no. No, no, no. Tenías un hacha. Yo no muero tan fácilmente. Tiempo para la justicia. ¿Qué? Me encantan los peces de fondo. He sido programado para exterminarte. Voy a exterminarte. Joder, menudo camón tiene Kingpin. ¡Oh, otra estrella ninja XL! De esas que solo salen los juegos de Capcom. ¡Cómo muela el robojo! He sido programado por Kingpin. Voy a matarte. Toma con el caño. ¡Qué bonita la sombra! Me gusta. No es la típica sombra redonda. Está bien hecha. ¡Ahí tenéis The Punisher! ¡Ahí tenéis The Punisher! El Alien vs. Predator. ¡Ahí tenéis! ¡Ahí tenéis! ¡Ahí tenéis! Son juegos rales. ¿Cómo está este? Estados Unidos. ¡Sandrat! Joder. ¡Sandrat! ¡Sandrat California! ¡Evacúen! ¡Peligro! ¡Manténganse alejados! Horas después ¿Por qué no me pone una musiquita a esto? Por Dios Un infierno viviente Toma, toma Toma, tengo un brazo renderizado Me cuento a la posibilidad ¿Y qué sé? Me las traducido en estas épocas Hombre, copiándole frases Me encanta A Terminator Tienen un pixel art Estos juegos Es una cosa La hoja lo hubiera salido en Saturn Bueno Oye, tuvimos los Dungeons ¡Tú tienes el Super Magazine! Eso la había... Bueno Ahí lo estoy usando Los Alpha y los Dark Stalkers Van a entrar en la siguiente entrega Dentro de un mes más o menos Pues Capcom se merece Que saquemos por lo menos Todas las recreativas Que funcionan bien en Mame Y obviamente para compensar Toda esta maravilla de hoy El viernes Programa número 100 bits Es con bodriazos De Ness No, 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 no exacto, que pasas lo mal para decir que hoy me lo estoy pasando uno necesita tener los dos lados de la balanza ¿verdad? vigila esta bolsa de fango guerra en subterráneo o sea, en el metro ¿qué ha hecho ahí? ellos están aquí, ellos vienen si no, no, el doblaje o sea, la traducción es muy subgenerous ¿qué os mola más? ¿este o el de Konami? el aliens 3 es Bueno, pues a ver si la próxima que hago votaciones de arcades no le hacéis ganar o sea, no sé la última vez os puse estos Konami y Namco y no sé está mal funcionando joder, que traducciones literales y eso que Don Google aún no existía aquí pero como si fuera lo primer año del translator entrega el otro controlador de prueba pero de qué hablas por supuesto el controlador continúe tenía que ser así y ¡Gracias! 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 ¡Salt mientras puedas! ¿Por qué mantendrán vivo a Kevin? ¡Debe ser una trampa! ¡Era una trampa! con tenaciones distintas eso mola toma dolor de lumbago cabrón esto era el aliens versus predator y en pleno 1994 y hay mucho 1994 vamos a terminar con este porque el siguiente ya es el Dark Stalkers que es ya otro tipo de arte ya es bueno ya es un paso más para la gente de Capcom terminaremos el programa de hoy con este con el último Brawler de la noche que es nada más y nada menos que el Armored Warriors a lo mejor el más flojo de todos los que hemos visto en esta última tanda del año pero igual igual tiene su gracia Roboces nos vamos a la raya de la tierra de la tierra a la raya terminate 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 y y y y y y y y Toma, toma, toma Venga Este lo que mola es que uno se puede ir agregando En vez de coger armas Como en los otros juegos Aquí uno puede coger piezas de robot Y agregárselas al robot que llevamos Uy, que mal ha sonado ese Japón de enemy Enemy approaching Con mataladra Joder, que embaltaladra este Un floppy Un floppy del futuro Me han despedazado Bueno, señores y señores Y con esta corta partidita En las Modern Warriors Terminamos Terminamos nuestras Tres horas veinticuatro Un programazo Dedicado a Capcom Van a venir más No os preocupéis Encantado de teneros a vosotros Por aquí Acordaos que si os gusta todo esto No tenéis más que suscribiros Y tendréis acceso A ver los programas Viejos Por ejemplo En el sábado empiezo a subir Ya los de YouTube El siguiente De Anza, creo Y bueno Pues nada Que ya sabéis Aquí tenéis una casa A la que verme jugar mal A los juegos Soy como ese Ese que tiene todos los juegos Venía en los amigos No le he dejado jugar a nada O sea, más o menos Como la gente de Superjuego Cuando venía A visitarme a SEGA Así que bueno Ya sabéis Aquí estamos Estaremos el viernes Viendo Bodriacos Celebrando de nuevo Ese programa Número 100 Muchísimas gracias Por pasaros Nos vemos Adiós No tengo dinero No tengo dinero Nogo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gracias.